¿Qué tal amigos? Estamos en un nuevo capítulo donde la tecnología y el desarrollo se dan una cita aquí en CDRAS. Y qué mejor que empezar pues hablando no de metaverso ni de inteligencia artificial, sino de la gasolinera del futuro. Y dirán ustedes, ¿qué pasa con la gasolinera del futuro? Pues que la gasolinera del futuro no está en el planeta Tierra. Hola, don Daniel Lorenzo, CEO de Sikon Creatylab, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes Antonio, ¿cómo estás? Pues aquí arrancando y no hablando, no hablando de, como digo, de metaverso, de inteligencia artificial, que hablaremos también. Pero vamos a empezar hoy hablando de gasolineras. Y una gasolinera pues un poco especial, porque es la gasolinera que está en nuestro sistema solar, cuéntame. Pues sí, es un dato muy, muy curioso, del cual, bueno, hemos visto la noticia esta semana y nos ha llamado mucho la atención. Resulta que en el sistema solar tenemos una gasolinera y desconocíamos de su existencia. La gasolinera es la luna de Saturno, que se llama Titán. La verdad es que es muy llamativo, cuando en la Tierra estamos, pues un poco locos, ¿no? Buscando soluciones para el tema de los hidrocarburos. Resulta que en Titán tenemos mares de hidrocarburos. Se estima que el volumen de hidrocarburos que existe en Titán es algo así como 40 veces a todos los hidrocarburos que ha acumulado la Tierra. Con lo cual, imagínate qué auténtica barbaridad esto, ni Arabia Saudí, ni Rusia, ni ningún país le sigue la zaga a esto. Como dato curioso, porque todo se valora a día de hoy, la valoración que podría tener ese volumen de hidrocarburos en Titán supone, si fuera propiedad de la Tierra, de los humanos, tendríamos cada uno mil millones de euros por habitante, si nos repartiésemos entre todos ese potencial de explotación de Titán. Lo que pasa es que, bueno, me parece que va a ser un poco complicado llegar a esa luna de Saturno para hacer una extracción. Pero bueno, como dato curioso, yo creo que la verdad es que es muy llamativo. Bueno, pero hay un dato también que salía esta semana, Daniel, que la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, dice que lo pinta crudo porque se prevé un aumento de consumo de petróleo, ¿no? Y nosotros decimos, pero si ahora mismo quieren quitar coches, camiones, furgonetas, autobuses, barcos, aviones, de todo, y aún así los hidrocarburos siguen creciendo, creciendo y creciendo. Sí, los datos son muy contradictorios. Ahora mismo la OPEP apunta que ese consumo va a aumentar en un 23% en los próximos 20 años. Con lo cual, si nos quedamos, yo siempre intento buscar la parte positiva de las noticias. Y aunque es duro plantear que vamos a seguir consumiendo, digo yo, bueno, pues en teoría durante 20 años todavía tenemos suministro, ¿no? Si ellos están haciendo esa previsión. Con lo cual, esto se agota, pero no a lo mejor al ritmo que se había planteado. Por un lado, tenemos la visión de la OPEP con este incremento de consumo, que implica también un incremento de producción. Pero por otro lado, tenemos a los defensores de las energías alternativas y ecológicas, que nos están apuntando ya, con datos muy concretos, que en el año 2026 vamos a llegar a un punto de inflexión donde la producción de energías alternativas, solar y eólica, bueno, pues vamos a tener un superávit. Y va a suponer que vamos a descender en el consumo de petróleo e hidrocarburos. Con lo cual, ya ves que cada uno habla de la feria, según le va en ella, y la información es muy contradictoria. Seguiremos investigando y ahondando un poco, porque yo creo que es interesante saber realmente esas pilas energéticas, cuál es el potencial que tienen. Y en próximos programas intentaremos dar datos más precisos sobre la capacidad real que hay a nivel de solar y eólica, por ejemplo, y realmente el volumen real que queda de reservas de hidrocarburos. Eso que tú dices de que cada uno habla de la feria, según le va, lo comprobábamos en unas jornadas de movilidad sostenible en las que participábamos, junto con otros ponentes, hace escasamente un mes, en la 16ª edición de Galiespo 2023, en el recinto ferial y febí en Vigo. Y allí en estas charlas, ¿no?, pues empezamos a tratar muchos puntos en las tres jornadas que hubo y realmente hemos comprobado eso, ¿no? Cada uno va vendiendo su vaca como puede, pero está claro, está claro que sí, que se ha empezado a mover un poco la sociedad y hay un antes y un después. Está claro también que los coches eléctricos se van vendiendo cada vez más. Prueba de ello, en estas charlas estaba Stellantis con un vehículo, con uno de sus vehículos eléctricos. Estaba también Imotion, una empresa referente en movilidad, también sostenible en dos ruedas, concretamente en motocicletas. Pero lo que más me ha sorprendido es, por ejemplo, la concejala y diputada del PSOE, Ana María Mejías, concejala Dimas de Masí y de Nuevas Tecnologías, que ahora mismo es delegada del Estado de la Zona Franca en Vigo en funciones y está muy al día de estos temas. Y me he ido con un buen sabor de boca, Daniel, porque he visto que los que manejan un poco el cotarro, vamos a decir, los políticos, algunos saben por dónde andan, ¿no? Sí, es cierto. La concejala nos trasladaba de cara a la política que se va a aplicar en Vigo como una política progresiva, en modo de que esto no se iban a empezar a imponer nuevos paradigmas de un día para otro, de una forma, pues eso, con intensidad y multando ya desde el primer día, sino que nos planteaba la posibilidad de ir haciendo pruebas, prueba y error, para ir encajando las nuevas políticas que obliga a Europa, como es la zona de bajas emisiones y otras políticas también que son restrictivas respecto al tráfico urbano. Respecto a Galiespo, como comentabas, a mí me llamó la atención también esta transición que todos estamos sufriendo hacia lo ecológico, que pensemos que Galiespo, pues después de 16 años, ¿no?, que lleva funcionando, es el primer año que hace un giro hacia el mundo eco, 100%, y más Galiespo cuando ha sido un evento que siempre ha destacado por oler un poco a gasolina y a goma quemada, pues parece que también lleva esta transición y se abre incluso un poco más a otras áreas dentro del sector, ¿no?, como es esa parte, había algo muy curioso como un circuito de coches de radiocontrol eléctricos, muy simpático, y bueno, y había otros stands ya abriendo un poco más ese área, aprovechando también la afluencia de público a Galiespo, que permite a empresas que se quieren dar a conocer, pues tener allí su stand y tener visibilidad de cara a las visitas a la feria. Bueno, fíjate una cosa, por ejemplo, el mundo de la competición, ¿no?, a modo clausura, la última charla que teníamos en esas jornadas iba un poco, pues, destinada, enfocada a lo que es la competición, y hay una empresa también puntera en el sector, Moverco, pues nos enseñaba y nos explicaba, por ejemplo, los campeonatos de cara eléctricos que están poniendo en marcha, eléctricos 100%, ¿no?, y teníamos también el contrapunto de un, vamos a decir, cunetero de pro que decía que los rallies, las carreras, tenían que haber ruido, tenían que haber olor a gasolina. Fíjate tú cómo al final todo conlleva al mismo punto, ¿no? Sí, es cierto, pero bueno, cada uno sigue defendiendo su vicio, su especialidad. Sabes que al final, para todo el tema de competición y para darle continuidad de una forma clara y segura, se está hablando del EFUEL, de los combustibles eficientes y ecológicos, generados incluso a partir de hidrógeno y energía solar. La duda con estos temas de esta sostenibilidad de los combustibles de hidrocarburos, al final depende de que haya una tecnología que lo soporte, básicamente, y eso le dará continuidad a esas carreras de Fórmula 1, a ese ruido, pero bueno, es cierto que también viene muy fuerte toda la parte eléctrica. Yo siempre he comentado que la parte emocional que nos lleva a pensar en ruido, en olor, tal, de todo lo antiguo, también hay que ir modificándolo por esa sensación que nos puede generar la aceleración de un coche eléctrico y esas inercias que nos genera, que son descomunales, ¿no? Entonces, es otra forma de disfrutar de la conducción, pero renunciando un poco a esa parte que ensucia el planeta. Claro, fíjate tú, Europa, esta misma semana, también salió otro titular en la prensa que Nápoles bloquea el tráfico a los ricos. O sea, vamos a decir, los cruceros a lo mejor de momento no, pero las embarcaciones privadas, bueno, así de 80, 90 metros de eslora, ¿no? No la Zodiac, ya tienen, digamos, la entrada restringida en el puerto. Sí, como decías antes, al final son polos opuestos que tienen que converger, ¿no? Es decir, por un lado tenemos las políticas de control de tráfico y cuando hablamos de tráfico no solamente hablamos de tráfico de vehículos, sino de tráfico marítimo. Sabemos que los grandes buques son unos grandísimos contaminantes, ¿no? Del aire, del ambiente y más en ciudades como pueda ser Barcelona o Mallorca, que tienen un gran tráfico de buques. Pues en este caso, como bien decías, Nápoles ha prohibido la entrada ya a buques, bueno, un poco, pues, de estos ricachones que van con tremendos yates de más de 72 metros, pues a partir de ahora ya no pueden entrar en estos puertos, que es una medida un poco contradictoria, ¿no? o llamativa. Yo creo que es más un poco la noticia de decir, oigan, señores, vamos a empezar a controlar esto porque yo creo que ni son tantos y, bueno, tampoco creo que supusiera un gran inconveniente al medioambiental. Pero sí, sí que marca un hito, ¿no? De ponerse en contra de estas fortunas que aparte son normalmente gente que tiene poder para hacer cosas, ¿no? Y manipular en un momento dado la entrada a un puerto, pues no, ya se les pone un parapeto ahí, un peaje, más que peaje, un bloqueo para que esas embarcaciones a partir de ahora no puedan navegar por nuestros puertos. Entonces habrá que tomar nota. En definitiva, los ricos también lloran, Daniel, pero yo sigo hablando más en colación, en colación a lo que hablábamos en esas jornadas y hablamos muchísimo de baterías, ¿no? Hablamos de baterías, de cargadores, de autonomías y demás y fíjate tú que esta semana, curiosamente, Volkswagen sorprende al mundo con una nueva plataforma. Sí, llevamos mucho tiempo hablando de baterías, incluso con cierta saturación, porque todas las semanas estamos con noticias nuevas, ya desde que partimos hace, yo creo que dos años, hablando del grafeno, que era una gran novedad, pues dos años después, por fin, parece que Stellantis empieza a aplicar grafeno en sus próximas baterías, es decir, que una cosa es la novedad y la noticia y otra cosa es la incorporación de esta novedad a nuestros futuros vehículos o a la comercialización de vehículos. En este caso, Volkswagen efectivamente cambia la plataforma, partida de la plataforma MEB y pasa a la plataforma SSP, todo este mundo de siglas tan interesante. Al final, supone soportar, antiguamente se soportaban mil caballos en esta plataforma y con la nueva se va a soportar mil seiscientos caballos de potencia, que dime tú para qué los queremos, pero bueno, bueno, en Vigo tenemos cuestas realmente potentes y siempre nos vendrán bien mil seiscientos caballos para subir ágilmente. Más allá de la anécdota, esta nueva tecnología también va a proporcionar un sistema más rápido de carga, nos permitirá cargar en treinta y cinco minutos del diez al noventa por ciento las baterías de nuestros vehículos, aparte de que son baterías más ecológicas y solidarias, con menos peso, son baterías en estado sólido y también van a ser más baratas, con lo cual el futuro siempre apunta a que va a ser mejor. Bueno, nos queda minuto y medio, Daniel, y yo quiero cerrar este capítulo de hoy de aquí en CDRAS hablando de los dos cracks mundiales de Elon y de Zucker, porque han sido noticias estos días, entonces en minuto y medio resúmemelo. Bueno, todo parte de un pique que han tenido en redes sociales porque, bueno, Mark Zuckerberg ha dicho que ante todos los líos que está habiendo con Twitter, que él es más chulo que un ocho y que está dispuesto a montar una alternativa a Twitter. Elon Musk obviamente se ha picado y a través de una intermediación de un usuario se han picado para tener una pelea lo que le llaman en una jaula que son unas bueno, unas peleas típicas en Estados Unidos en una especialidad que se llama MMA que son artes marciales combinadas que practican los dos que es muy curioso que los dos practican este tipo de artes marciales y en la que Mark Zuckerberg ha tenido varios premios ya es decir, que no son aficionados entonces el tema ha empezado como una especie de broma pero está cogiendo calado y está cogiendo fuerza con, bueno la última noticia a día de hoy es que el tema parece que va en serio y simplemente están tratando de ubicar el dónde perdón el dónde y el cuándo se va a celebrar el dónde ya está está bastante claro también pero el cuándo es lo que nos falta por definir y bueno yo creo que puede ser la pelea del año básicamente porque los dos grandes líderes de las tecnológicas en un ring dándose de tortas vamos yo desde luego no me lo pierdo y no son aficionados son titulados en varias varias disciplinas vamos a decir de lucha y demás sí, sí, sí bueno los dos entrenan los dos tienen un entrenador bueno con la capacidad que tienen lógicamente con gente muy relevante en esas artes marciales y realmente como se pongan a repartir yo por lo que he leído cuidadito porque el tema el tema es realmente interesante puede ser efectivamente el partido del año desde luego que sí pues Daniel Lorenzo CEO de SICOM Creatilaz muchísimas gracias y seguiremos hablando en próximos capítulos de más desarrollo de más tecnología y no de lo que va a venir sino de lo que ya está aquí porque esto es un no sabemos si un futuro incierto pero un presente sí que ya lo es muchísimas gracias gracias